Y ya el viernes en el club de creativos He copiado un anuncio de un video de Youtube Tú sí que los tienes gordos He dicho que la idea era mía El spot está bien pero tenemos que cambiarlo Los putos cambios Se cobran aparte La publicidad me está agarcomiendo por dentro Tuve dos ideas y me forré El cliente no entiende el anuncio Cierra la puerta que se capa el rappel Nosotros seleccionamos muy bien a nuestros clientes Tenemos cuatro cuentas Pásame algo para esta noche Soy junior todavía y tengo 50 años Soy creativo y por la noche copi Tú sí que eres crossover Es cuchilla de agencias pequeñas Quiero el que dobla jao Las agencias argentinas son las mejores ¡Golante! ¡Golante! ¡Suscríbete!